¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro jueves de video. Estoy sumamente contenta y emocionada de poderla saludar nuevamente y en el video del día de hoy vamos a tener los lanzamientos en acción correspondientes a los productos nuevos de campaña número 14 de Belcorp. Así que si a ustedes les interesa ver cómo se aplican los productos que tengo en esta bolsita directamente en mi rostro, quédense viendo, suscríbanse al canal y por favor síganme en mis redes sociales que se las dejo en la cajita de información abajo y sin más preámbulo vamos a comenzar. Bueno chicas y voy a iniciar mostrándoles cuáles son los productos que vamos a probar el día de hoy. En realidad son cinco productitos y en su mayoría labiales. El primer producto que les voy a mostrar es este nuevo iluminador de Lebel, Le Lumine Glow. Vamos a probarlo de las dos maneras que nos indica el catálogo. Uno de la manera tradicional y otra con la brochita húmeda. Así que vamos a probar aquí en este video a ver cómo queda la intensidad de ese producto. Y también chicas vamos a aplicar directamente en nuestros labios las nuevas tonalidades de Estudio Look de Saison. Tenemos el tono Coral, el tono Lavander y el Apple Pop que serían los nuevos tonos de la línea. Estos también los vamos a estar aplicando directamente en nuestros labios. Y ya por último me voy a dejar aplicado el hermoso tono Nude Rose de los nuevos labiales Radiance de Essica conjunto con su delineador para hacer un efecto un poquito más duradero en nuestros labios. Estoy súper emocionada por probar este tono ya que me muero por utilizarlo un día completo para ver la duración del labial. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces con la aplicación de estos labiales y el tono que no me llama tanto tanto la atención es el tono coral. Algunas de ustedes me preguntaban que el por qué. Siento de que no pega muy bien ese tono con el color de mi piel pero a veces son ideas mías o la verdad yo no me siento tan tan cómoda utilizando este estas tonalidades en color coral. A primera vista si ustedes ven el labial así se ve como un color digamos como rosa pero terracota no 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 tengo muy muy bien la idea clara de verlo o como un rosita bien aduraznado y cuando ustedes lo sacan se puede apreciar que la tonalidad es un poquito más tirando a rosita salmón. Estoy tratando la manera de encontrar las palabras para poderles describir este tono coral ya que la verdad es un tono súper súper bonito muy muy bonito y bajito y vamos a proceder a aplicarlo directamente en nuestros labios. La luz de este día para nada me está ayudando así que voy a encender un ratito el flash del teléfono y me voy a hacer un poquito para atrás para que no para que no se vea digamos tanto tanto el contraste. Pueden ver ustedes lo hermoso que queda este tono coral de los nuevos labiales de Estudio Look. Yo estoy encantada pero sí debo decirles chicas de que queda un poquito un poquito parchocito. Yo no sé si es por la tonalidad natural de mis labios pero la verdad el tono me está gustando un poquito. Y como les digo chicas que trato la manera de alejarme un poco de las tonalidades naranjas. Tengo por aquí el único tono también coral que es de los Infini Absolute para hacerles a ustedes una pequeña comparación. Pero a simple vista se ve que son diferentes. Este es un poquito, tiene un poquito más de naranja y este tiene un poquito más de rosado. Pero aquí les voy a hacer la comparación del tono coral de Saison y el coral Beef de los de Lebel. Espero chicas que puedan ver la diferencia de las tonalidades. Y como les digo es el único que tengo pero este me gustó bastante el de Saison. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se me ve? Pero siento que sí necesitaría una segunda capa para que me quede más parejito. Pero no me desagrada el tono. Miren ustedes esta barbaridad de iluminación. La verdad estoy un poquito desanimada porque no sé si seguir grabando o esperar otro día a que haya mejor luz. Voy a encender nuevamente el flash del teléfono. Y creo yo que este video lo voy a tener que grabar así con esta luz chicas. Entonces perdónenme ustedes y ahora vamos a probar el labial Apple Pop de los mismos de Estudio Look. Es un tono rojito pero no es un rojo tan tan intenso como su nombre lo dice. Es un rojo manzana. También con un poquito de naranja en él. Ahí pueden ver ustedes este tono tan tan bonito. Y lo vamos a proceder a aplicar en los labios. En videos pasados les he comentado. De este efecto perfeccionador de labios que tienen algunas fórmulas de los labiales de Sison, de Lebel y de Essica. En la línea Infinity hay algunos colores que tienen ese efecto que a mí me gusta muchísimo. Y este en particular tiene ese efecto. No me deja para nada digamos la textura de los labios super marcadas. Esta fórmula no se mete tampoco en las arruguitas naturales de los labios. Y el tono chicas está pasado de hermoso. Es uno de mis tonos favoritos hasta el momento. Y yo estoy super contenta de haberlo podido adquirir. Está muy muy bonito. Es el tono Apple Pop nuevo de Estudio Look. Y para hacerles algunas pequeñas comparaciones de tonalidades de rojos con este nuevo Apple Pop. Tengo estos también de la línea Infinity Absolute. Tengo un video mostrándole los primeros 10 tonos de esta línea. Y ahorita en campaña 14 salieron 4 tonos más. Pero más adelante, primero Dios, me los voy a adquirir. Y el primero que les voy a comparar es el tono Rouge Petal. Es uno de los rojos más, más, más verdaderos que yo tengo. Y es uno de mis colores favoritos. Este te hace ver los dientes super, super blancos. Pero nada que ver el tono chicas. Este es un rojo mucho más profundo. Y como ya les había mencionado, este es un rojo como naranjoso. En pantalla ahorita se ve como hasta con un toquecito de coral. Muy bonito y diferente. Y el siguiente tono es el Rouge Exitant. También de la línea de Infinity. Y lo vamos a poner aquí arriba. Para poder hacer la comparación. E igual, este tal vez le tira un poquito. Es el Rouge Exitant. Sí. El Rouge Exitant. Puede ser que se le parezca un poquito al nuevo de Saison. Y voy a prender la lucita para que veamos la diferencia con el flash. Yo creo que este sería, digamos, un buen dupe de este tono. Así que si ustedes ya tienen el tono Rouge Exitant de los de Lebel, pues ya no valdría la pena comprar este de Saison. Porque son sumamente parecidos. Voy a aprovechar esta pequeña luz que me está entrando en este momento. Y vamos a probar este tono, chicas. Está precioso. Es un tono súper, súper diferente. Bien, bien potente. Y la aplicación es súper, súper fácil. Este labial lo llevaba aplicado en el video de Haul anterior. Es un tono como bugambilia, muradito, súper, súper bonito. Y nos lo vamos a aplicar. El tono es precioso, chicas. Y que les digo, chicas. Después de este preciosísimo tono de labial. La verdad yo estoy encantada con la fórmula. Queda súper, súper parejita. Y también tiene ese efecto perfeccionador del que yo les hablaba. No se mete en las arruguitas de los labios. Y tampoco te alborota tanto la textura de ellos. Está súper, súper hermoso. Y en el video anterior ya les había hecho yo la comparación de este tono con dos labiales más. Entonces rápidamente les voy a mostrar otra vez el tono Violet Supreme de los Infinite Absolute. Estoy, chicas, haciéndoles estas comparaciones con estos labiales. Ya que comparten similitudes en las fórmulas. Pero este tiene más rosado y este es súper, súper moradito. Y el que sí siento yo que le pega muy bien, digamos, al tono es el Fucsia Night. De los Color Fix de Essica. Súper, súper parecidos. Este cuando termina de secar completamente en mate ya queda con un aspecto más o menos como este. Solo que este obviamente es indeleble y este sí tiene un terminado más cremosito. Bueno, chicas, y ya para terminar con los labiales voy a proceder a aplicarme este hermoso tono Nude Rose de los nuevos Radiance de Essica. Es un tono súper, súper elegante. Les decía yo de que no tenía, digamos, un tono tan parecido a este. Por eso me gustó bastante. En persona, chicas, se ve un poquito más cafecito de lo que lo capta la cámara. Pero el tono sí se le asemeja un poquito a lo que ustedes están viendo. Y les voy a mostrar también el delineador de labios que traía la promoción que es el marrón albano. De estos delineadores en lápiz de Essica. Casi, casi, casi no se parecen mucho, pero creo yo de que podrían hacer un buen match, una buena combinación. Pero obviamente sí le va a cambiar la tonalidad al labial al aplicar el delineador, ¿verdad? Por aquí me traje yo algunos pocos tonos, digamos, tirando como entre cafecito y rosadito. Aquí se ve con un toquecito de color como aduraznado. Muy bonito. Y tengo estos tres tonos. El primero de la línea Rouge Intense es el tono Mocha. Estos labiales son con la terminación aterciopelada. Es el tono Mocha. Este tiene un poquito, este es el tono Mocha y este es el Nude Rose. Este tiene más rosado y este un toquecito más de café. Pero podría ser un buen suplente para este otro tono. Y tengo de los de Estudio Look el tono Nude Rose. No, Rose Nude. Y lo vamos a aplicar aquí abajo. Este sí es completamente diferente. Es un poco más claro que este y que este. Siento que hasta el momento este es el que más se le asemeja. El tono Mocha de los Rouge Lantans. Y ya por último el tono Caramel Toast de los labiales de Concentré de Lebel. Este a simple vista se ve, lo voy a poner aquí arriba. Se ve que es un tono diferente. Este se parece mucho al delineador. Este creo yo que sí pega súper bien con el delineador. Pero con el labial Nude Rose no tiene mucha comparación. Chicas, qué precioso está este tono. Yo no sé si es porque es como tirando a cafecito. Yo así lo veo. Pero el tono está muy, muy bonito. Me gustó bastante. Y lo único que debo decirles de que el empaque no permite, digamos, ser tan, tan preciso. Pero es cuestión de acostumbrarse. Siento que estamos muy, muy acostumbradas a los empaques redonditos. Y este al ser cuadrado, no es que se te dificulte la aplicación. Pero sí sentí un poco de incomodidad al momento de estarme lo aplicando. Y sí tienes que utilizar, digamos, mucha, mucha fuerza. Queda súper, súper intenso el tono. Y los labios se sienten súper hidratados. Me gustó bastante. Este era el tono que yo quería tener de esta línea. Y la verdad, no me arrepiento para nada. Está precioso. Bueno, chicas, y ahora sí, para darle el toque final a nuestro maquillaje, vamos a estar aplicando el hermoso iluminador de Lebel. Está súper, súper precioso, chicas. Yo hasta este punto no me arrepiento de haberlo adquirido. Está muy, muy bonito e intenso. Y nuevamente les voy a hacer los swatches de las cuatro tonalidades que trae este producto. Miren ustedes esa intensidad tan bárbara de este producto. La verdad, yo estoy súper, súper contenta. Este es el tono más doradito. Y por último, el tono que se ve como rosadito. Voy a quitar el flash para ver si podemos trabajar sin el flash. Para que ustedes puedan ver mejor las tonalidades. Y por acá tengo dos brochitas iguales de Real Techniques. Una es en moradito y otra en rosado. Y vamos a aplicar un lado el producto seco. Y en el otro lado el producto húmedo. Me voy a ir así sin flash para que no haya tanta, tanta diferencia entre una aplicación y otra. Voy a tomar mi brochita rosada y vamos a aplicar una mezcla de todos, todos los tonos. Y la voy a aplicar en este lado para que ustedes vean, digamos, cómo queda en seco. Y voy a sacudir un poquito el exceso. Siempre los ruidos, ¿verdad, chicas? Miren ustedes qué precioso y qué intenso queda. Este es uno de los pocos iluminadores que yo tengo que no tiene, digamos, esas partículas grandes de glitter. Queda súper, súper bonito. Y me voy a aplicar este tono clarito en el lagrimal del ojo. Y también un poquito aquí en el arco de la ceja. Así quedaría entonces, digamos, el producto seco y les voy a encender el flash. Para que ustedes lo puedan observar. Tampoco siento que me alborote ninguna, ninguna textura de lo que yo tenga acá. Queda muy, muy bonito. Y ahora sí voy a utilizar la brochita más moradita. Y me voy a ayudar de este nuevo producto de la marca Ushas. Dice que es un mate fixer. Yo tengo dos, este y el de Leclerc. En esta oportunidad voy a utilizar este solo para humedecer la brocha. Vamos a ver cómo nos va. La bruma de este fijador no me gusta para nada. Vamos a tomar un poquito del producto. Solo de un lado de la brochita y lo vamos a aplicar en nuestro rostro. Es difícil, chicas, ver, digamos, los detalles. Es porque la luz del flash me está dando directamente en los ojos. Pero esto es cuestión de gustos. De qué tan intenso te gusta a ti el iluminador. Aquí, la verdad, yo sí lo veo ya al final. Lo veo muy, muy intenso y muy marcado. Y aquí un poquito más sutil. Pero esto, chicas, es lo mismo. Al final, cuando una sombra no te pigmenta lo que tú quieres. Tú tomas un poquito de cualquier fijador de maquillaje. Humedeces tu brocha. Y ya al aplicarlo, pues obviamente el pigmento va a ser mucho más fuerte. Y esto es lo que sucedió el día de hoy con este producto. Ustedes me preguntan cuál de los dos es mejor. La verdad, yo soy mala consejera. Y yo siempre les diría que tengan los dos. Pero si yo me tuviera que quedar con uno solo, me quedaría con el bronzer. Ya que el bronzer trae incluido un iluminador. Y obviamente los tonos te van a servir tanto para broncear el rostro. Como para crear un look de ojos y el iluminador incluido. Entonces, les digo que es cuestión de gustos. Y de qué tanto provecho ustedes le vayan a sacar a sus productos. Bueno chicas, y esto ha sido todo por el video de hoy. Nuevamente, una disculpa muy grande por la luz tan espantosa del video. Pero no me quería quedar sin subirles video el día de hoy. Así que les mando un beso super, super enorme a todas y cada una de ustedes. Y nos vemos próximamente en el siguiente jueves de video aquí en mi canal. Las quiero, suscríbanse, denle like al video y síganme en mis redes sociales. Y hasta luego. Adiós.